Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Rolotech. Esta vez estarían dando una prueba de rendimiento de los gráficos integrados de Intel en Elden Ring y lo vamos a probar en 1024x768 en gráficos bajos. Como pueden ver estamos aquí a 29.30 FPS, nada mal para ser gráficos integrados de Intel. Cabe indicar que tenemos los gráficos actualizados a su última versión, por eso en un vídeo anterior te detallé de los gráficos actualizados, por favor, directamente a la página de Intel. Aquí estamos, 27 cuadros, vamos a matarte, no te muevas, no te muevas, gracias a los que me comentaron de que lo podía marcar el enemigo con el botón del medio del mouse, para no estar mareándolas a todos. 33, 48 FPS, miércoles, 35, nada mal. ¿Quién diría que los gráficos integrados de Intel podría llegar a 30 FPS en Elden Ring? Ya que este juego es bastante exigente y causa muchos problemas a los que tienen unos componentes muy modestos y curiosamente estamos probando con gráficos integrados de Intel, que muchas veces ustedes lo ven como el patito feo, ¿no? Pero aquí podemos jugar. Aquí otro enemigo, vamos a filetearlo, filetearlo, 39, 40, uy mierda, escapa, 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 escapa. Aquí otro enemigo, esperense, 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 déjame calcular el golpe, salta, basura, ojo, salta, mierda, no, guarda con el lobo, guarda con el lobo, mierda, escapa, 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 puta, muerto. Ahora vamos a probarlo en gráficos al máximo, 24 x 7 es hecho todo al máximo. A ver, miércoles, 15 FPS. Bueno, hacemos esta prueba para ver el máximo rendimiento que puede ofrecer nuestros gráficos, nuestros humildes gráficos de Intel. Muchos ustedes dicen, no Rolo, ¿por qué pruebas de estos gráficos integrados en el del ring o no? Bueno, ¿por qué no? Yo te digo ¿por qué no? Para ver, al menos, recordemos que no todos tenemos el mismo presupuesto, chicos. Algunos no pueden comprarse una gráfica, pero sí un procesador decente, como es el i5 o 11400, que es muy bueno. Y como por mientras estamos ahorrando para comprar una gráfica dedicada, podemos utilizar los gráficos integrados. Y miren, si me gusta el ring, puedo jugarlo a 30 FPS tranquilamente. Bueno, aquí lo estoy probando en máximo, ¿no? Pero es un abuso. Pero solamente es una prueba, es una prueba loca, ¿no? Y nos da 15, 16 FPS en 1024 x 7.8 al máximo. Una locura probar estos gráficos integrados, ¿eh? Es una locura. Muy bien, chicos, si este video les gustó, por favor, revienten ese botón de me gusta para sacar más videos como ese. Se despide a su gran amigo Rolotech y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!